2 y 30 de la tarde del jueves 26 de agosto se inició el debate en el Congreso de la República tras la exposición del Premier Guido Bellido. Estas son algunas de las intervenciones de los parlamentarios en el hemiciclo. ¿Qué dice el Ministro del Interior? Hay que enviar a los estudiantes de cuarto y quinto y secundario a las comisarías. Mándalos a los colegios para que terminen la educación. El Ministro de Defensa dice que los que no estudian y trabajan se vayan a los cuarteles. En vez de generar empleo, el servicio militar es mejor cuando está formado por jóvenes que quieren servir y no obligados a servir. ¿Ya hicieron el llamamiento a los no reclutas? ¿Qué? ¿No tienen presupuesto? Primer Ministro, nada de política de desarrollo de fronteras, nada de lucha contra el narcotráfico, nada de lucha contra la minería ilegal, pero sí bien rapiditos para legalizar un sindicato de profesores y cerrar el penal de la base naval para Felicidad de Moabé. La mujer peruana no se merece un premier que discursea sobre la defensa de nuestros derechos, pero que en privado, y lo recuerdo muy bien, las insulta o incluso es capaz de decirle a una mujer viuda que sólo le falta que la violen. Ustedes no solamente son peruanos, peruanos somos todos los que estamos en este lugar, porque solamente parece que en sus discursos quieren decir o mandar un mensaje que sólo los del Perú Profundo son peruanos. Todos somos del Perú Profundo, señores. Todos, todos amamos esta tierra, hemos nacido en esta tierra y tenemos el derecho de gobernar y de luchar por la libertad de esta tierra. Ahora, dejen de tener ya ese mensaje cada vez que les toca hablar. El premier hizo una exposición en quechua y qué bonito gesto de inclusión, pero ¿qué medida concreta expuso en su discurso para los quechua hablantes? Ninguna. El presidente tuvo la oportunidad de presentar un gabinete de ancha base y de profesionales de primer nivel, pero le ganó la imposición de cerrón. Dejémonos ya de tanto terruqueo, porque eso es hacer maldad al pueblo. Decirles que somos terroristas, porque solamente llevamos la voz tan clamorosa de ese pueblo, es una mentira. Las intervenciones de los congresistas de cada bancada tuvieron una duración de tres minutos, por lo que el debate se prolongó por cinco horas. Yo invoco a este congreso y al gabinete a que acabemos con la discriminación. Eso sí es una revolución, equivale a la evolución de la esclavitud, equivale a darle el voto a la mujer. Lo digo fuerte para que me escuchen en Palacio y para que ustedes también, mis colegas, lo escuchen. Reconozcamos los derechos de nosotras, las personas, el ETGBI. Hay quienes creen que el Perú soy yo, y como yo no hablo quechua, entonces el señor Premier debe hablar mi castellano, ignorando por completo que hay más de 4.5 millones de peruanos que hablan el quechua u otra lengua originaria en nuestro país. Lo que nos han presentado hoy es una falsa moderación. Lo saben ustedes y lo sabemos nosotros. En los hechos, este gobierno no hace más que mostrar su absoluto desprecio por el Estado de Derecho, por el marco constitucional vigente y por las necesidades reales de los peruanos, que hoy atraviesan una de las peores crisis económicas y sanitarias que hemos vivido. La realidad es que la totalidad del proyecto político de Perú Libre descansa sobre el objetivo de capturar al Estado y conseguir poder ilimitado. ¿Qué les impide tener poder ilimitado? La Constitución. Por eso quieren convocar a una Asamblea Constituyente. A las 8.30 de la noche, la sesión del Pleno quedó suspendida. Instantes después, la bancada de Perú Libre dio su conferencia de prensa. Estamos más fortalecidos que nunca porque el mensaje en la mayoría de los congresistas es alentador. Están apostando por la gobernabilidad y nos sentimos de eso muy contentos. El Perú definitivamente en este bicentenario está avanzando. El viernes 27 de agosto a las 9 de la mañana se reiniciará el debate en el Parlamento.